Estas imágenes muestran el preciso momento en el que agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincrit interviene a dos presuntos integrantes de esta banda denominada los Paramonguinos de Barranca. En su poder se halló una mini-uzi que aparentemente era utilizada para cometer sus atracos en la ciudad de Barranca. Los intervenidos y el arma de guerra fueron puestos a disposición de la de Pincri para las investigaciones correspondientes. Y cayó uno de los delincuentes.